Ah, otro video sin un RTX 3080. No importa, no necesito subirme las tendencias para gozar de crear contenido. Y creo que es un poquito bueno que exista alguien que no hable de lo mismo que todos. Y no lo digo porque no pueda. Pero bueno, no dejemos que esta desgracia opaque el tema de hoy, que es muy interesante. Este es el interior del mouse que veremos hoy. Tiene 5 segundos para detectar que hay de diferente aquí adentro. Tiempo. El mouse que veremos hoy es el Game Factor MGO601. Un mouse de una marca mexicana que ha aportado cosas interesantes en cuanto a componentes, y en este caso periféricos, como un teclado optomecánico económico o el primer monitor de 144 Hz que vi por menos de $4,000 pesos mexicanos o $200 dólares. Si bien son mayormente productos económicos, que nos dan una probada de eso que todos anhelamos, en relación costo-beneficio son parte de lo mejor que he visto y en muchos aspectos de la calidad no le envidian nada a periféricos del mismo rango de precio. Pero enseguida veremos si es igual en el protagonista de este video. World of Warships es el patrocinador de este video, el juego de batalla naval realista y gratuito para PC que seguro puedes jugar y probar, y es que es relativamente ligero a pesar de tener muchos detalles, desde efectos climáticos hasta la personalización de los detallados barcos de guerra. Y eso que ya existen un montón de barcos en el juego, como los destructores, los más rápidos y ágiles, o los acorazados, los más resistentes, o los cruceros, para maniobrar y escapar de la artillería enemiga. Y los portaaviones, con los que puedes controlar aviones y hacer caca a tus enemigos desde el aire. Es un juego de estrategia y adrenalina donde frecuentemente añaden nuevas misiones y eventos. La novedad de esta vez es que están en su quinto aniversario, por lo que debes descargarlo en el link que te dejaré en la descripción y registrarte usando el código READY FOR BATTLE 2020. Te darán gratis 700 doblones, 1 millón de créditos, 7 días de premium y 2 barcotes, el USS Charleston con camuflaje de la bandera de Estados Unidos y el japonés Ishizuchi. En el unboxing sí que es perceptible algo de calidad, pero recientemente aprendí a no juzgar un producto por su caja. Evidentemente es un mouse que se sube a muchas tendencias de este momento, agujeros en el chasis para hacerlo más ligero, color distintivo, RGB, sensor con muy altos DPI y lo que debiste notar al inicio, clics ópticos. Suena a un mouse hecho con todo lo sugerido para competir y suena a que es más de lo que cuesta, pero en realidad ¿todo esto es bueno? No nos vamos a precipitar y vamos a analizar cada una de estas cosas. De primeras este mouse tiene un gran sensor, el PMW 3389, de lo mejor que hay actualmente, es equivalente al giro por ejemplo, solo que alcanza el doble de DPI, nada más y nada menos que 32 mil DPI, que en realidad lo correcto y lo distinguible es CPI, así que desde ahora les diremos CPI. Bueno, ¿32 mil CPI quiere decir que es mejor? Las marcas nos venden los CPI como si fuera pan, como si más fuera mejor, pero esto solo significa el número de puntos o píxeles que el puntero se moverá arrastrando el mouse una pulgada. Y si bien muchas veces el CPI alto nos indica que el sensor es moderno y vanguardista, en realidad no siempre es así. Hay mouse con sensores baratos que no alcanzan CPI altos, sin embargo pueden alcanzar más con la interpolación. La interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto de puntos, o eso dice Wikipedia. Entonces, los puntos extra son producto del procesador del mouse. No fueron tomados del movimiento de este, así que pueden tener errores. Por eso yo no recomendaría elegir un mouse viendo cuál tiene CPI más altos, ni usaría el nivel más alto de CPI en cualquier caso. Entonces, los impresionantes 32 mil CPI de este mouse son falsos y quizá innecesarios. Imagínate mover el puntero por 32 mil píxeles con una sola pulgada de arrastre. Con eso podrías recorrer el puntero del mouse en 8 pantallas 4K de extremo a extremo con un ligero movimiento. Esto con una sensibilidad en Windows intermedia, claro, equivalente a 1. Es decir, que no reduzca ni aumente los píxeles recorridos. Porque se supone que usar CPI altos no siempre significa sensibilidad alta. Si bajas la sensibilidad por software, por ejemplo, como la misma sensibilidad de Windows o de algún juego, se logra algo similar a CPI más bajos, pero no es exactamente igual. Cuando usas CPI altos y reduces la sensibilidad por software o por el juego para que sean equivalentes a una sensibilidad nativamente baja por los CPI, es decir, CPI más bajos, se logra un efecto más suave. Esto porque se detectan más puntos en cada pulgada de movimiento. Cuando usas CPI bajos y no alteras la sensibilidad, el movimiento es más cuadriculado, pero más definido. Se sabe que los jugadores profesionales de shooters siempre usan CPI bajos, entre 400 y 1200. Yo, por ejemplo, uso 800 para monitores 1080p y 1000 para 1440p. Así que bueno, contrario a lo que dice el marketing, todavía no encuentro nada ventajoso en altos niveles de CPI. Afortunadamente, este mouse tiene un sencillo software para ajustar sus 6 niveles de CPI, la eliminación, parámetros, polling rate, asignaciones y macros. Ahora pasemos a otro apartado técnico innovador en este mouse. Los clics. ¿Recuerdan los teclados optomecánicos? Teclados que se diferencian principalmente por tener switches ópticos. Misma sensación mecánica que un switch mecánico, pero con un accionamiento óptico, que teóricamente es más rápido que cualquier convencional de contacto metálico. Bueno, es que la luz es más rápida. Yo sí noté un poco de diferencia real en el Razer Huseman Tournament Edition, pero creo que en gran parte porque el punto de actuación de cada tecla es mínimo. O sea, ni siquiera has pulsado media tecla y el PC ya la detectó. Puede que eso haya influido bastante. Bueno, también han sacado mouse con clics ópticos y este es el primero que pruebo, pero es más barato. Decir que la óptica del sensor y la de los clics son aparte y funcionan diferente. Óptica solo se refiere al comportamiento y las propiedades de la luz. Bueno, igual que las teclas optomecánicas, esto supone una ventaja en el tiempo de respuesta. Por parte del clic es de solo 0,2 milisegundos de respuesta. Más el milisegundo que puede tardar el USB con frecuencia de actualización de 1000 Hz en recibirlo. La misma pregunta, ¿se aprecia diferencia? Muy mínima quizás, pero en este caso no es como en el caso del teclado, que está acompañado por una característica con un pronto tiempo de actuación al pulsar cada tecla. Además de que tampoco mejora considerablemente su durabilidad, mantiene ordinarios 20 millones de clics. Pero bueno, este mouse no tiene algo extra que ayude a marcar esa sensación de responsividad. O quizá sí. Quizá que también sea un mouse ligero, 70 gramos de peso, agujeritos, cable de tela, creo que ese es otro potenciador. Recuerda que entre menos peso le demos a nuestras extremidades, podremos moverlas con mayor agilidad y también nos veremos menos afectados por la inercia. Esto también puede ayudar ligeramente a nuestra responsividad y creo que esta de manera más notoria y es una tendencia que personalmente agradezco. Y si te molestan los hoyitos, pues como casi todos, también tiene protectores de goma que no quedan tan mal. Si bien siento que sus glides o deslizadores no ayudan mucho, son varias las características que lo hacen otro mouse interesante para el ámbito competitivo. Hasta tiene el botón para modificar la altura de detección como otros mouse competitivos. Y con un bajo precio que creo y espero que no supere los mil pesos mexicanos y la versión económica con sensor de menor gama que no supere unos 750 pesos mexicanos, no siento que sea una mala compra. Aunque claro, puede verse como un mouse ligero más con el plus de los clics ópticos y de que lo puedes encontrar en rosa. Aunque bueno, yo siento un poco mejor el Sharkoon Like 200, mi primer mouse super ligero que pesa 8 gramos menos y que está más corto y jorobadito. Mi mano se adapta un poco más. Por lo demás, parece que no hay de qué preocuparse. Cumple con los aspectos más importantes para no sospechar ni un poco que el culpable de tu juego imperfecto es el mouse. Solo eres tú, Mango. Juzgándolo como un mouse ligero, las tres ventajas principales que le encontré fueron sensor de gama alta, nada que pedirle, clics ópticos que tienen una ligera ventaja frente a los demás y su diseño. En color rosa y blanco me parece hermoso. Y los tres defectos que encontré fueron... Primero, su peso. No es el más ligero de los mouse ligeros, y es que es un poco grande e incluye mucho RGB. Esa sería una pequeña desventaja de su diseño. Después, los botones laterales y el scroll. El scroll es muy suave. No siento los pasos tan marcados, aunque tampoco me dio muchos problemas. Con los botones laterales es lo contrario. Lo siento bastante duros. Quizá el mouse con botones laterales más duros que he probado últimamente. Y por último, su iluminación LED es potente. Eso es bueno, hasta que te enteras que no puedes atenuarla tan fácilmente. Solo puedes elegir colores más opacos desde su software. Y tienes que cambiarlos de uno por uno. Si de plano solamente apagas la iluminación, tampoco se apaga completamente. Queda el logo y el scroll iluminado. Porque bueno, sus colores son los que indican el nivel de DPI. Analiza tu criterio y sus ventajas y desventajas. Para algunos pueden ser nada importantes, pero para otros pueden ser definitivos. Y bueno, esta fue otra review sin una 3080. Gracias por ver y recuerda dejar tu like y suscribirte y esas cosas. Te me cuidas, te me bañas. Chao.